No se sabe cuándo empezó la costumbre de rasurarse, pero en esa elección, sin duda alguna, han intervenido las navajas de rasurar y el riesgo que implica usarlas. Como las primeras fueron heredadas de los cuchillos de desollar, las mejoras siempre han estado en función de disminuir el riesgo de tasajearse las mejillas o incluso degollarse. Los primeros instrumentos de rasurar se llamaban barberas. Eran navajas que se escondían en un mango de marfil o caray, bastante efectivas, pero que requerían mano diestra para dejar mejillas y cuellos tersos. La revolución llegó en el siglo XX, cuando el empresario King Cam Gillette inventó la navaja desechable, una delgada hoja de acero estampada, que se colocaba dentro de una maquinilla llamada rastrillo, que corría por la mejilla y que al perder el filo se tiraba a la basura. El invento tardó en ser aceptado, pero durante la Primera Guerra Mundial, las fuerzas estadounidenses compraron una maquinita de afeitar para cada soldado. Al finalizar la contienda, habían adquirido tres y medio millones de rastrillos, 32 millones de cuchillas desechables y el señor Gillette era multimillonario.